Hasta a mí me tocan números despiertos en la banda aquella que estuvo hoy y que sin mí no son nada ya Se soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy blanco, blanquito con la cara colorada Porque soy blanco, blanquito con la cara colorada Lo que baila sabroso y lo que toca el amor Y lo que suena mi palco rindo en el corazón Si al vino nací, nací porque así lo quiso Dios Si al vino nací, nací porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes tan bien como lo hago yo Te invito para que bailes tan bien como lo hago yo Lo que baila sabroso y lo que goza el amor Lo que sale de mi palco rindo en el corazón Otro a la pared Todos me vienen a ver, pues soy el dueño del zoneo Todos me vienen a ver, algunos no lo quieren creer ignorante Porque soy el dueño del zoneo Y si tú quieres bailar, ven a camoá, que te perreo Y si tú quieres gozar, ven a camoá, que te perreo Que baila sabroso, pero que goza el tambor Y si tú quieres bailar, con ritmo en el corazón No hay racismo Pa' los de Loíza, pa' los suavecitos, papi, que ya te adura la cosa Pero que baila sabroso, si tú lo pones, yo te lo toco Pero que toco el tambor, tráime mamá una conga, que traiga el grumoso Pero que baila sabroso, blanquito, blanquito Pero que toco el tambor Que baila sabroso, con mucha salsa en el corazón Pero que toco el tambor, cambia la gata de casa, por un tun tun tambor Pero que baila sabroso, que como mueve la cintura y la cadera Pero que toco el tambor Como mueve la cintura esa negra, y de eso no hay discusión Pero que baila sabroso, requetepón, 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 requetepón Pero que baila sabroso, que venga los trangalanga Pero que toco el tambor, que yo lo tengo pa' la changa y pa'l carajo Pero que baila sabroso, es que le vete con sabrosura Pero que toco el tambor, hoy voy a darte la fuga, cometer una locura Con mucho polvo Suéltalo A los piratas papi Todos los piratas son hijos mio Porque yo salio por la mamá de toditos Suéltalo Te digo que todos los piratas son hijos mio Porque salio por la mamá de toditos Graben, graben Echa, echa Turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Posa negrita Suéltalo Galguín ¿Quién está aquí? Pellejo, Pellejo Habla Tatu Tambo, tambo, tambo Tiro que baila sabroso Ya baila en la rumba El de gritos contentos Se dirigió A tocar la salsa Y en su mano no hay dolor Tiro que baila sabroso Cuando la salsa se enciende En su cuerpo corre el sudor Tiro que baila sabroso 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 No me lengo, quiero que toque el tambor, avísale a mi contrario que aquí estoy yo, quiero que baila sabroso, tolon, 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 que aquí llego, quiero que toque el tambor, en la junta que tenía el viento se la llevo, quiero que baila sabroso, la gente pide para bailar tumba y bongo, quiero que toque el tambor, quítate la mascarada, quítate la mascarada, la careta si señor, quiero que baila sabroso, es que le mete mucha melaza, yo me la llevo pa mi casa, oye, para darle el revento, quiero que baila sabroso, quieres tu bendita, la bendita, te la doy, quiero que toque el tambor, el resbalón, quiero que baila sabroso, para cantar con el caro, pero ponte el cinturón, quiero que toque el tambor, es que no tiene la salsa, no tiene perdón de Dios, quiero que baila sabroso, quiero que baila sabroso, quiero que toque el tambor, voy a cometer contigo, hay tremendo nucleación, quiero que baila sabroso, oye, que lo toca bien contentoso, quiero que toque el tambor, si no te gusta lo que traigo, agarra la timba y vamonos, para cantar con el cano, ponte el corazón. Sonríate si puedes